Bienvenidos a esta gran celebración especial de esta puesta en circulación de este libro Tres maneras de rezar el Santo Rosario de la autoria Altagracia de Hiraldo una mujer que ha demostrado tener un gran amor por nuestra Madre María y en este año especial jubilar donde la República Dominicana pues va a celebrar el centenario de la coronación el próximo 15 de agosto del próximo año 2022 un 15 de agosto de 1922 se ha coronado a la Virgen como protectora del pueblo dominicano y en este año el aporte hoy en este día estaremos dando inicio a la circulación de este libro Tres maneras de rezar el Santo Rosario Jorge Osorio ha complacido de dar la bienvenida a todos ustedes que desde la ciudad de New York, Latinoamérica y otros países del mundo dan seguimiento a este gran evento Inmediatamente vamos a llamar a su excelencia reverendísima Monseñor Antonio Camilo González, obispo emérito de la diócesis de la Vega para poner este día y esta actividad en las manos de nuestro Señor Jesucristo Monseñor, por favor Con mucho gusto hemos venido desde la Vega y concretamente desde el Santo Cerro para participar en esta comparecencia y de esta primera obra de Alta Gracia Heraldo Tres maneras de rezar el Santo Rosario Es importante destacar que con motivo de este centenario de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia como protectora del pueblo dominicano la señora Alta Gracia Heraldo con licencia de la subispado desde la librería de la subispado que se llama Sor Virginia Laporte presenta este libro sobre las tres maneras de rezar el Santo Rosario Es importante destacar que la fiesta de la Virgen de la Alta Gracia se constituye o ha constituido hasta ahora un punto de referencia espiritual de todos los dominicanos no solamente en Higüey, ni en Santo Domingo sino en todas las donde hay dominicanos la Virgen de la Alta Gracia es reconocida, amada y también se recibe la protección Es importante destacar que lo importante es también que la oración que impulse esta campaña de conceptualizar uno y también referirnos en cada Padre Pedro y en cada Ave María es una ropa que ofrecemos es importante no solamente leer ni rezar sino también pensar, meditar y amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros por eso es importante también destacar que los emigrantes dominicanos no se olvidan de sus familias también muy interesante destacar que aunque unos se van por las posibilidades y por las oportunidades tienen que emigrar de la República Dominicana pero siempre pequeña nos sigue siendo atractivo y no rompen los vínculos de la familia de la hermandad ni de modo que es interesante destacar que los emigrantes dominicanos no se olvidan de sus familias y del lar nativo con las reuniones mensuales o anuales y por eso el Rosario el Santo Rosario la de la Virgen del Altacristo y los valores cristianos amados por don Pablo Duarte en el escudo nacional con la palabra santa Dios patria y libertad Dios como núcleo central de nuestra fe pero también en la cruz de Cristo fue clavado y que como dice el mismo Juan Pablo Duarte no la cruz que hay en el escudo nacional es signo de redención porque Cristo en la cruz dimió y sanó lo que era vamos a decir símbolo de la humillación y de el rechazo se ha convertido en el lazo de amor de cariño de los dominicanos la cruz que en el escudo nacional no es muerte sino de redención que también al rezar el santo rosario no solamente rezar las palabras y leer las letras sino también impulsar nuestro corazón lleno de amor a la patria a la virgen a todos los valores aunque uno sea pobre pero uno tiene siempre que cultive esos valores trascendentales y espirituales de la fe cristiana es interesante incluso los razos de la patria no se rompen ante el amor que el dominicano tiene a su patria a su familia y a la virgen de la alta gracia le pedimos a Dios todopoderoso que bendiga al pueblo dominicano que bendiga a todos los dominicanos pero que también bendiga no solamente a los dominicanos que están en el país sino a los que están en los Estados Unidos hasta en Alaska yo he celebrado la fiesta de la virgen de la alta gracia en Alaska dos años yendo y atendiendo a solicitud de los dominicanos en Alaska de modo que allá en el polo norte celebramos la fiesta de la virgen de la alta gracia pero naturalmente en el tiempo de aquí es en el 21 de enero allá no hay quien aguante cinco minutos o diez minutos fuera de en Alaska en enero por eso la celebramos el 15 de agosto la fiesta en que fue la coronación de la virgen de la alta gracia de modo que naturalmente festejemos conozcamos agradezcamos y sintonicemos con este jubileo de los 50 años de la coronación de la virgen de la alta gracia pero que sobre todo lo sintamos con fe para que esto nos ayude a fortalecer más la fe y a ser testigos de la fe no tener la fe guardada para el 21 de enero ni para el 15 de agosto sino una fe vigente en los hechos en la conducta en la vamos a decir pureza con que uno trabaje y para que desterremos la corrupción y todo lo que concierne a la falta de entrega a Dios por eso agradecemos a la querida alta gracia a Hidalgo y a todos los que han colaborado con esta obra que va a contribuir también con el espíritu crecer el amor y el cariño a la virgen de la alta gracia con motivo del centenario de la coronación de la virgen maría que Dios todopoderoso nos bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo en Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén muy bien agradecer especialmente a monseñor antonio camilo obispo emérito de la diócesis de la vega pues por compartir con nosotros y un aprendizaje nuevo hoy y es que muchos acá no sabíamos que el 15 de agosto en alaska se celebra esta celebración y mayor aún que es el aniversario de la coronación el 15 de agosto que estaremos celebrando del año 2022 estos 100 años entonces en este momento podemos hacer el inicio formal del lanzamiento de este libro tres maneras de rezar el rosario y vamos a conocer quienes nos acompañan en esta mesa principal y es que de izquierda a derecha para ustedes el director de prensa y comunicaciones de la arquidiócesis de santo domingo el reverendo padre Kennedy Rodríguez Monte de Oca un aplauso por favor extendemos también el aplauso a monseñor Antonio Camilo obispo emérito de la diócesis de la vega es un héroe celebrar en alaska los que han tenido la oportunidad de estar por allá conocen lo frío que es también saludamos a la señora Belkis Rabelo que también comparte con nosotros y doña Francisca Ramírez que es como una madre para doña Altagracia damos un aplauso y hacemos mención especial que por compromiso no ha podido estar acá el doctor Wilson Gómez y por último y no menos importante nuestra protagonista de hoy Altagracia de Hiraldo un fuerte aplauso por favor en este momento vamos a recibir unas palabras especiales del director y prensa del arzobispado de Santo Domingo y por supuesto también de los diferentes medios que siguen esta transmisión para los dominicanos y todos los marianos en la ciudad de New York Centroamérica Europa y todas las regiones del mundo el reverendo padre Kennedy Rodríguez por favor muy buenos días a todos me alegra mucho estar en esta en este evento de puesta en circulación de este libro tres maneras de rezar el Santo Rosario y realmente mirando el libro mirando su autora Altagracia Hiraldo y recordando un poco de cómo la conocí en el año de 2011 cuando estábamos preparando el año jubilar de la creación de la arquidiócese de Santo Domingo entonces ya estábamos en comunicación con muchas personas y estábamos también organizando la caminata mariana y ahí apareció el nombre de Altagracia desde Estados Unidos Altagracia Altagracia llamada y esta organización y también de promover ese año jubilar también afuera de nuestro país que sea nacional e internacional y ahí entonces comenzó comenzó esa amistad y ahora también me llamó para que participara en este evento en esta puesta en circulación de este libro realmente que decir de Altagracia que es una luchadora a mí me ha llamado la atención de ella porque no solamente ha llevado a Estados Unidos la espiritualidad nuestra altagraciana sino también que ha llevado también parte de nuestra cultura hablar de la vida de la Altagracia la reina y soberana del pueblo dominicano es hablar también de nuestra patria de nuestra nación de nuestro pueblo y hablar de la Altagracia es hablar siempre de la Virgen María yo estaba ojeando el libro ahora tantas vocaciones hermosas tantas culturas también representadas pero nosotros nos detenemos en nuestra señora de la Altagracia y es que ya solamente ver la imagen de la Altagracia a la Madre el Niño San José la Sagrada Familia la Sagrada Familia que es tan importante hoy resaltar la familia en el pueblo dominicano la Virgen María ha ocupado siempre un papel preponderante entre nosotros el mundo católico la Virgen María nos acerca al Señor a Jesucristo la Virgen María tiene unos dotes unas cualidades extraordinarias y yo siempre digo que la mejor devoción a nuestra madre es imitar también esas cualidades que ha tenido ella su sencillez su capacidad de escucha la obediencia al ángel a Jesús también su humildad su sencillez y hay tantos rasgos pero sobre todo esa fe inquebrantable cuando ella ha dicho sí hágase en mí según tu palabra hoy sobre todo en una generación donde cada quien piense lo propio la mayoría de gente busca siempre lo suyo y ella ha dicho hágase en mí según tu palabra que sea tu voluntad Señor que no sea la mía que sea tú que me conduzca que me guíe que me sostenga que me fortalezca en medio del camino y viendo como Altagracia ha propagado vamos a decir así esta espiritualidad mariana en Estados Unidos yo que he vivido también una experiencia en Roma con la celebración de la Virgen de la Altagracia Roma también hay una comunidad una señora que son realmente devota y esa fiesta altagraciana en la ciudad de Roma pues se celebra cada año con un entusiasmo con un gozo una también produce unidad entre todos los dominicanos allá en Italia y esa celebración nos reúne nos congrega y que bueno que el pueblo dominicano como ha dicho Monseñor Camilo los dominicanos cuando van a otras naciones oye tienen a Tatica ahí como como la protectora tienen a Tatica ahí como la madre que en el momento duro en el momento difícil le auxilia y a mí me ha sorprendido como en los últimos tiempos en las distintas los distintos países los dominicanos van resaltando y celebrando la Virgen de la Altagracia por eso me alegraba tanto ver en los periódicos la fiesta altagraciana claro está en New York que es ya una tradición sólida y una tradición realmente que crece a nivel de los años pero también ver en Barcelona ver en Madrid ver en París ver en Roma ver en América Latina esa celebración altagraciana la última noticia que vi fue de Costa Rica de los dominicanos en Colombia también en Paraguay Argentina entonces nuestra devoción de la Virgen de la Altagracia cada vez crece más y ahora en este año jubilar de la coronación de la Virgen de la Altagracia vamos a darle todavía mayor impulso a nuestra devoción altagraciana y no solamente eso sino que yo estoy confiado que la Virgen María algún milagro relevante y grande hace para su pueblo dominicano escuché ayer precisamente dice dice una persona la Virgen de la Altagracia protege nuestro país no hay tormenta que venga por ahí desde el canal de la Mona que no la desvío para el norte o para el sur pero todas se van desviando entonces la Virgen de la Altagracia protege a nuestro cuerpo pues hermanos y hermanas les exhorto también a seguir incrementando y fortaleciendo nuestra espiritualidad a esa madre nuestra la Virgen de la Altagracia un abrazo y bendiciones agradecemos especialmente por estas palabras al reverendo padre Kennedy Rodríguez Montes de Oca haciendo una exhortación muy importante y me quedo o quiero resaltar con lo que decía al principio en un momento donde muchos estamos viviendo para sí mismo pedir a la Virgen María que nos asista que tenga piedad de nosotros y por supuesto que nos ayude a donarnos ya que tocaba al reverendo la importancia de lo que es nuestra protectora cada tormenta cada catástrofe cada situación ella intercede por nosotros y está siempre al pie de la cruz en este momento vamos a recibir unas palabras también de la señora Belkis Ravello por favor muy buenos días tengo como cuatro horas para decir dos o tres cosas de ella ¿verdad? a raíz de nuestro embarazo ella de su hija Catherine y yo de la mía Valenca pues yendo al doctor nos conocimos desde ya en ese entonces la hermana Altagracia daba muestra de su afiliar afecto de su amor hacia la madre desde ese entonces empezó ella a catequizar mi amigo y a decirme mira tenemos estas cosas en la iglesia y me invitaba siempre siempre esta fue mi mi religión pero iba a la iglesia y me sentaba y volvía y salía igual pero con la amistad de ella empecé a ver la madre de Dios como algo muy importante porque uno siempre oye no que es Jesucristo pero nosotros sabemos que por su intercesión pues tenemos ese camino más corto para llegar la niña Altagracia Valdez ahora de Hidalgo siempre mostró afiliar afecto hacia las demás personas ella era la que peinaba la que arreglaba todas las amigas la que hasta las ropas se la confesionaba ella siempre quiso tener a su alrededor gente que como ella pensaran en los demás en el 1995 ella me invita a una reunión para una agencia comunitaria que ella fundó que ahora tiene 25 años a través de eso salió todos los ministerios en los que nos hemos muerto y claro el desfile Mariano el desfile Mariano dio tantos frutos y sigue dando entre ellos este libro pero no solo eso sino que a través de cada año habían tantos testimonios acerca de eso yo no fui parte de cuando Dios la escogió a ella para pasear a su madre en la isla de Manhattan pero él como muy sabio y me conoce que soy muy incrédula cuando vamos a donde Monseñor Leonard de la iglesia San Gregory él estaba dando una misa y fuimos a visitarlo porque la señora Altagracia quería que el primer desfile Mariano saliera de ahí de esa iglesia nos quedamos a juega bajo una matica esperando que terminara la misa pues aunque yo le estaba acompañando pero yo como que no creía todo eso lo que ella Jesucristo le presentó pues mire estando yo hablando con ella habían cinco hermanas más yo le estoy hablando al ver que ella no me contesta yo la miro y la veo a ella extasiada mirando así para el cielo digo doña y cuando yo miro es increíble en las nubes se formaban las diferentes vocaciones al momento de yo mirar vi a Guadalupe luego a la Altagracia y así sucesivamente y ya lo último surgía una cruz con ese cáliz y dentro del cáliz venía saliendo la Eucaristía cuando ya todo eso pasó que miramos a nuestro alrededor habían carros que se habían parado y estaban todos así una señora americana me dijo di Yusida ¿tú viste eso? le digo yo sí yo lo vi y dice ella pero ¿qué es esto? y nosotros de ahí nos fuimos hacia la iglesia son muchas las cosas que yo puedo decir de gente que ella en lo personal la ha ayudado y a través del Dominican Sunday que es la agencia comunitaria y el de Chile Mariano siempre estuvimos ahí para todo lo que pasaba ella doña vamos tenemos que levantarnos temprano ya a las nueve de la mañana y ella me estaba llamando yo le decía ya amaneció porque son las nueve de la mañana y íbamos cuando había catástrofe ahí estábamos nosotros recuerdo que en el 9-11 teníamos varios vecinos que perecieron ahí vamos que tenemos que ir así y trabajamos con los jóvenes yo soy maestra allá en Estados Unidos y trabajaba con los de secundaria entonces venga doña que tenemos que sentarle y hablarle a todos esos muchachos de lo que está pasando con el avión 587 y todo con cuando en Haití todas esas cuestiones y y de la nada ella saca de la nada porque ninguna de las dos instituciones tiene dinero pero Altagracia se las ingenia venga que vamos allí en el primer desfile se me olvidó decirle que salimos con un frío y un jarrito a todos los negocios a pedir porque había que comprar flor y había que alquilar una tarima y todas esas cosas nuestra hermana desde siempre yo digo que Dios la escogió a ella para eso y como dijo el padre que me di la tenacidad de ella no ella no tira la toalla por nada no han sido pocas las piedras que ella ha enfrentado y nuestra hermana ella es la calmada entonces yo quiero como Pablo arrancar cabeza y ella me dice no señor hermana venga mire vamos a discernir a ver que es lo que Dios quiere con esto y hace y tiene una especialidad para calmarnos increíble le doy gracias a Dios porque la conocí nada más y nada menos que hace 39 años y en mi fe me ha ayudado mucho siempre y me llama capítulo no usted usted no va a hacer eso ok usted no va a hacer eso y así ha sido todo muchas gracias por ustedes estar aquí y más luego le cuento de más que se me escapan muy bien agradecer especialmente a la señora Belkis Ravelo bueno 39 años eso es todo una vida eso es todo aventuras que tendríamos que durar meses para poder contar y algunas quizás para recordar en este momento me voy a acercar especialmente a la señora Francisca Ramírez para que comparta alguna palabrita alguna anécdota algo especial para todos nosotros y que pueda edificarnos especialmente para que quede en nosotros esta sabiduría y lo que es este acercamiento lo que es este aprendizaje y la vivencia de fe que es lo más importante y es lo que estamos resaltando para nosotros que estamos acá y todos los que viendo esta transmisión pueden disfrutar adelante doña Francisca por favor hermanas hermanos después de haber escuchado las palabras de monseñor del padre de la amiga que la vio crecer en la fe no me queda más que decirle que por sus frutos la conoceréis aquí está alta gracia que después de hacerlo todo en bien de su comunidad después de caminar detrás de María donde quiera que se mueve algo de María nuestra madre ahí está alta gracia delante ahora también escribe de lo que uno no se puede negar es de lo que ha escrito y de una foto oye ahí uno no se puede negar entonces que nos queda por decir madre María contigo voy siempre María y de tu poder voy confiada me siento por ti amparada y mi alma se siente segura virgen pura tus ojos de mí no apartes ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes y como me amas tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo alta gracia adelante ni un paso atrás agradecer especialmente a la señora Francisca por estas palabras para que a la virgen nunca nos deje y también a alguien más quiere compartir unas palabritas que ha estado en todo este preparativo que ha estado haciendo diligencia sin escatimar esfuerzo y vamos a recibir con un aplauso a la señora Leila Arbaje por favor yo tengo siempre que bajar el micrófono porque yo soy muy pequeña entonces siempre tiene que realmente yo sí creo en los milagros porque es un milagro estar aquí en la ciudad de Santo Domingo frente a la Catedral Primada de América compartiendo con ustedes y el lanzamiento del libro de mi hermana Altagracia Irán realmente esto es un milagro para mí yo nunca pensé que viviendo en la ciudad de Nueva York pudiera pasar este acontecimiento histórico porque esto es histórico yo nací me crié aquí en la República Dominicana en Santo Domingo bajo la iglesia católica fui a colegio de monjas al colegio Santa Clara y a los ángeles custodios siempre tuve mi fe firme y siempre con mi fe con María con la Virgen María y con y todo lo de la iglesia católica sin embargo cuando yo conocí a Altagracia en la iglesia de la Ascensión que iba todos los domingos viviendo en la ciudad de Nueva York a la misa regular como todos los católicos vamos siempre veía a Altagracia dando un volante hablando con la gente diciéndole cosas con esa sonrisa no se cansaba y un día yo me paré y le dije oye tú si me caes bien y dice ella y tú también a mí mira ve aquí a esta oficina para que hablemos vamos a trabajar juntas para la comunidad y desde ese día yo fui a esa a la oficina de ella y es impresionante como tú puedes trabajar con una persona con tanta fe Altagracia Hiraldo es el sinónimo personificado de la fe de la fe en María realmente se lo digo que lo he visto y lo he vivido en su oficina ella tiene una imagen grande de la Virgen de la Altagracia y tú puedes ir con ella cualquier problema hablarle cualquier problema mira que se debe la renta mira que tenemos que buscar dinero para esto mira que esto ella te mira te oye y dice María escucha tú sabes tú eres la que sabe entiendes o sea entonces tú que estás ahí llevando un problema y tú ves esto tú dices pero ven acá es de verdad realmente es la personificación de la fe Altagracia Hidalgo y no esperaba yo más ni menos que un libro escrito por ella de las maneras de rezar el rosario porque Altagracia hace su rosario día por día ver que Israbe lo que está aquí fue quien me enseñó a mí a hacer la misericordia a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde y la primera vez que lo hizo conmigo allá yo me quedé así ella veía mi interés de que yo realmente no sabía mucho y cuando terminamos el rosario me dice mira Leila toma esto para que aprendas vamos a hacerlo mañana otra vez y ahí yo me quedé haciéndolo se lo agradezco mucho gracias Verky que tengo la oportunidad de dártelo ahora y gracias Altagracia por ser como eres no hay quien le diga que no a Altagracia no hay quien le diga que no tengas o no tengas por la fe que tiene Altagracia porque eso es lo que ella irradia cuando tú hablas con Altagracia tú sabes que estás con María Santísima ahí mismo y con el gran poder de Dios porque eso es lo que ella representa muchísimas gracias y mis felicitaciones del alma por este libro que yo sé que va a hacer mucho bien a todas las personas que son siguientes de la fe de María y gracias por este evento frente a la catedral en los autobispados de la catedral muchísimas gracias un aplauso bien fuerte para Altagracia mi hermana gracias gracias por concederme la oportunidad de decir eso porque yo quería decirlo de verdad que sí agradecemos especialmente a la señora Leila Arbaje por estas palabras que engalanan esta celebración y que se ha fajado en todo este proceso ustedes saben que preparar este escenario conlleva un equipo una coordinación en este momento tenemos una sorpresa muy emotiva que vamos a poder disfrutar ustedes tanto como televidentes y los aquí presentes a través de la proyección y es un audiovisual con unos deseos unos sentimientos que expresan especialmente Juan Steven y Katherine el esposo y los hijos de Altagracia a continuación con el video por favor quiero mandar un saludo especial a mi mamá Altagracia Giraldo estoy muy agradecido de ser su hijo y estoy muy feliz me da mucha felicidad en saber que usted ha logrado su meta en hacer su libro le deseo muchas bendiciones en su libro espero que la gente lo lean y aprendan puedan aprender mucho del libro y siempre cuente con mi apoyo de su hijo de sus hijos de su familia muchas bendiciones saludos queridos hermanos estamos aquí dando un agradecimiento a todos ustedes porque están participando y apoyando a mi querida esposa nosotros desde aquí de esta urbe estamos pidiendo muchas bendiciones para que realmente es el libro que fue inspirado bajo una creación divina a mi querida esposa espero que sea de mucha facilidad y de muchos resultados para todos ustedes así que yo espero que todo sea de muchas bendiciones y agradecer a toda esa persona que de una forma muy amigable han querido ayudar a mi esposa así que bendiciones Katherine bendiciones felicidades mother love you excelente demostración excelente demostración igualita igualita en sentimientos esta es una demostración de amor esto es cosechar lo que se ha sembrado este libro tres maneras de rezar el santo rosario y este libro tiene una peculiaridad porque inicia diciendo que el rosario de las advocaciones marianas por la noche el rosario por la unidad de todos los cristianos y el rosario pues provida me ha gustado mucho especialmente como inicia antes del prólogo del libro no inicia con el nombre de alta gracia y eso deja mucho que decir y habla de su don de persona de su don de amor de su don de hermandad inicia el prólogo del libro haciendo mención al comité católico del desfile mariano en la ciudad de new york y te invita que oremos con estas tres maneras de rezar el santo rosario por latinoamérica y el mundo entero el objetivo de la difusión de este rosario es sin lugar a dudas honrar a maría como reina y madre de todo lo creado además para pedirle su intercesión materna por el mundo yo creo que esto se merece un aplauso antes de que alta gracia haga su ponencia es importante resaltar todo lo que se ha construido en materia de evangelización todo lo que se ha evangelizado no solo en la ciudad de new york no solo en la arquidiócesis sino en el mundo porque es una gran comunidad y aunque está encabezada por dominicanos se han unido chilenos ecuatorianos peruanos hondureños americanos y de todas las nacionalidades porque todo hombre de todas razas pueblo lengua y nación sigue un solo cristo que es el dios de los ejércitos y algo que tenemos que hacer mención muy importante y es que para la celebración en el año 1998 si la memoria no me falla de toda la historia que es recorrido sobre este desfile para este día de hoy el cardenal o'connor ha hecho una invitación a un queridísimo amigo y nada más y nada menos que al arzobispo metropolitano de santo domingo de ese momento el cardenal nicolás de jesús lópez rodríguez que es quien celebra esta primera eucaristía ya como comité ya este jubileo mariano y altagraciano como ellos le llaman que será celebrada esta edición ya en octubre próximo dios mediante y nos permite estar por allá siendo parte en este año jubilar de esta coronación de la virgen de este pueblo dominicano y una de las digamos que revelaciones uno de los momentos más especiales es cuando están en medio de la construcción cuando no se pensaba en esta caminata y es que no había un cuadro de la virgen de la alta gracia en la parroquia a lo que alta gracia va a orar a ver que dios quiere porque la oración es el camino y se encuentra con que dios haya nado el camino y el pastor de ese momento de la iglesia le dije pero yo no entiendo como ustedes dominicanos no tienen un cuadro aquí de la virgen de la alta gracia ustedes tienen que exponer a su madre y esto es una obra de fe y es una obra de amor y es la buena tierra la buena semilla ha sido condecorada por el departamento de New York y muchísimas instituciones ha sido nombrada comisionada y por supuesto ha sido una guerrera y una evangelizadora recibimos con un gran aplauso a doña Altagracia de Hiraldo autora de este gran libro tres maneras de como rezar el santo rosario que no se detengan los aplausos porque este aplauso va al cielo Altagracia es un canal una enviada que dios ha utilizado para llevar su palabra a todos los rincones adelante ay 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 cuantos piropos inmerecidos pero para la gloria de él le decía que digo y lo primero que me viene es algo que me está surgiendo desde que nació la pandemia miren como comienza porque cuando uno se deja guiar del Espíritu Santo lo único que hay que escuchar en la voz del corazón fue que entendí la importancia de yo trabajar fuerte para despertar en mi morada santa en la presencia de dios y es un trabajo que ahora él me ha asignado para que yo entienda que es real que el que muere fuera de la gracia va a pasar mucho para llegar a ver el rostro de Cristo y por eso les exhorto desde ahora a que a la persona que muera y sobre todo los que han muerto del COVID que no yo lo he dicho mucho que quizá no pudieron al sacerdote háganle misa paguen misa miren inviertan en pagarle misa y a mí cuando me vaya por si acaso usted dice que el regalo es ponerle misa porque el cielo existe es cierto que los ángeles ay santo la gloria de Dios es grande tú sabes lo que es cerrar los ojos en la tierra del pecado para ir a lo que quiso él construir cuando él tenía la idea de que el mundo iba a vivir para siempre el pecado hizo que no fuera así pero aún así él dijo no yo le voy a preparar una morada santa para que cuando ellos se vayan de aquí vengan para acá entonces esa es mi meta ahora no solamente orar pero seguir trabajando seguir pidiéndole la fuerza porque así como decía lo dicen todos y lo dice la palabra si te decides seguir a Cristo prepárate para la prueba ahora que es lo más importante que tú y yo tenemos que tener es que en esa prueba en tu corazón tú tengas la verdad porque como dice santa Teresa la humildad y la verdad van de la mano y cuando tenemos la verdad y no importa lo que afuera se pueda decir que tú estés segura que tu morada santa va bien por allá y va bien y van haciendo en el cielo para cuando te vaya porque ver personas que mueren de repente ver personas niños que nacen y mueren ahí mismo ver que Dios nos dio libre albedrío para tomar decisiones verdad pero sabemos que todos nos vamos todos estos 100 años nosotros no vamos a ver esos 100 años lo que estamos aquí cuando vuelvan otra vez a celebrarse pero que bueno que lo estamos viviendo ahora entonces en relación al libro mira como quiso el señor que comenzáramos en relación al libro les diré que comenzó todo un día cualquiera que vengo y me viene esta palabra y la escribo y así fue pasando y yo escribiendo en los hago esto como un chiste porque mi esposo le dice a mis hijos no cuando ustedes vean un sobre de las cartas que llegan rayados esta mujer que mi amor no raye tanto coge él es muy organizado y Alessio Joaquín Castillo que está por ahí lo sabe extremado pero yo escribo y pongo ahí y después me levanto tempranito pero mi amor pero y por qué que tú madrugas digo yo porque el que madruga Dios lo ayuda y aquí el que quiere Jesucristo hablar porque tú sabes que hay mucho ruido bueno pues seguí escribiendo y poniendo cosas ahí hasta que un día hablé con una monja muy querida amiga y le expliqué lo que me estaba pasando me gustaría que usted viera ya este montón de papel y lo que usted no entiende me avisa que a veces se va la mano así y escribo feísimo que ni yo lo entiendo pues realmente cuando ella lo vio me dijo Altagracia eso tú sabías que no fuiste tú digo yo así eso fue dictado por el Espíritu Santo digo yo bueno para su gloria y su honra para eso estamos pasó el tiempo eso fue en el 2009 pasó el tiempo y lo mandé a Monseñor Lorenzo Vargas ay Altagracia pero está muy bonito está muy bien yo creo que manda eso al cardenal llamó Amparito voy a mandar esto a Mario Paredes un gran amigo que es que en el tiempo que comenzó toda la idea del desfile él era la mano derecha del cardenal O'Connor lo conocí de ahí pues a él también le mandé Rosario ay pero está muy bien y bueno viene aquí que ya lo voy a hacer y gururum barará no se hizo hasta que unos días después de la pandemia me despierto y me dice el Señor este es el tiempo de Rosario y honestamente les digo yo no me recordaba yo tenía tiempo que no me recordaba de Rosario de que lo tenía o sea que que existía porque lo hacía yo misma y que se yo bueno pero era un plan de Dios porque me levanté lo busqué ya yo había hablado en algunas ocasiones con Juan Peña que por eso le agradezco para el obispo también que es su su como yo diría su 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 como le decimos a Juan Monseñor asistente su asistente Juan Peña entonces lo vio lo colocó todo lo puso alta gracia pero esto está bello bueno hasta ese día fue que entonces ya decidimos que se hiciera el libro pero tampoco yo sabía que existía un sacerdote que lo conocí a raíz de lo que dijo pero cuando vino la caminata él mismo ubicó una oficina con ¿cómo se llama? Marilín ¿cuál es el apellido? Ducungré hicimos una oficina y ahí eso fue una cosa para preparar esa caminata vine tres años y el señor me dijo recuérdate que ellos son los escogidos porque te escogí a ti para que lleve el mensaje el mensaje ustedes han sido y me alegra tanto que ustedes están aquí porque este libro también tiene que ver con esa historia ese libro también tiene que ver que siempre hemos conservado esa misa del 2000 este es el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez fuimos a buscarlo al aeropuerto cuando ya nos dijo el cardenal O'Connor que él iba a ser él celebra y oigan estas fueron palabras textuales de él un hombre apegado a la comunidad hispana un hombre mariano ¿sabe lo que dijo? esta idea debe de estar en los anales de la iglesia yo había soñado con algo así con todas las vocaciones bueno fue una puerta abierta estaba Monseñor Josué Riondo como el vicario y estaba después llegó Lulio Blanchal que lo conocen muchos de ustedes también allí entonces todo esto que fue pasando alrededor de esta historia la caminata la organización de servicio que muchas personas después con los años pensaron que era lo mismo y es que en la ciudad de Nueva York y creo que aquí también nosotros como dijo Berkey si formamos una organización que se llamaba Dominican Sunday digo se llamaba porque ahora el nombre se le quitó el Sunday porque en realidad comenzó en un grupo de la iglesia pero eso fue inmediatamente teníamos que buscar el número de la ciudad lo primero que dice el abogado es tienen que separar religión y política ya entonces ya el decirle Mariano ya no se llamaba organiza el Dominican Sunday inmediatamente eso desapareció entonces empezó a decirse este el desfile Mariano de la iglesia de la ascensión continuó así hasta que Lulio Blanchal como director de asuntos hispanos de la arquidiócesis de Nueva York nos cita para decirnos que ese desfile era arquidiocesano y que nosotros como persona éramos arquidiocesano porque arquidiocesano una de las cosas que quiere decir es que usted es católico apostólico y romano y que su grupo está en una parroquia o sea que que todos esos elementos y nosotros que estábamos nada menos arbolados haciendo las cosas a Altagracia a Berqui a los mexicanos señores tienen que entonces viene el cardenal y nos manda una carta en ese en ese momento era el cardenal Egan el comité arquidiocesano del desfile mariano de Nueva York y aún así no lo hacíamos hasta que después le decíamos el comité católico hasta que entonces fue como por arte de magia nosotros juntamos todas las cartas que tienen que ver con el desfile de la Virgen y hubo una que nunca la vimos y les voy a decir esto no sé cómo llamarlo pero yo puse todas las cartas ahí que le estábamos poniendo juntos y de repente yo tengo esta carta en la mano y cuando yo leo esta carta donde el cardenal actual está diciéndole en el 2009 lo mismo y en las otras cartas digo yo señores se lo digo al comité dice no, no, no pero es que nosotros acuérdense la explicación de Lulio Blanchard pero al final del día entendemos que para servirle al Señor no hay que tener un título lo que hay que tener es un deseo de escuchar la voz de Dios que es que nos guía que es que nos acompaña y que nos dice vayan que yo hablaré por ustedes y muchas veces uno le dicen ven para que haga el rosario ay no déjense guiar por el Espíritu Santo esto fue eso simplemente yo soy una persona con mis hijos mi esposo trabajando en una oficina comunitaria y los recursos no eran pequeños simplemente por el hecho de que no había para nosotros como organización sino que hay todo un engranaje de cosas que hay que hacer entonces en eso Leila entró a ser parte de la Junta y es una experta oiga esto escribiendo propuestas es una experta escribiendo propuestas entonces empezamos pero ¿qué pasa? por decir Dominican Sunday no nos daban dinero porque aparecía como un grupo religioso entonces al cumplir los 25 años entonces se llama Dominican Community Center o sea Centro Dominicano de Servicio entonces ahora los concejales que siempre nos ayudan con la renta ahora dicen bueno ya este nombre porque decían que esto parece religioso y es que así es la vida quizá todo esto pueda haber de alguna manera traído confusiones preguntas investigaciones ¿saben por qué? porque nuestro mundo cristiano no cree que tú puedes llegar a un punto sin todos esos dineros que otros lo ven como ¿y cómo tú vas a hacer eso con tres cheles? entonces Jesucristo llegó ¿qué es lo que había? ay todo el mundo hay que sentarlo para que coman no hay dinero no hay nada que comer ¿y qué es lo que hay? dice ay aquí hay tres dos panes y tres pescados y comieron hasta saciarse y yo lo creo porque una de las cosas que yo creo que nos va a ayudar aquí está el rosario de la unidad de los cristianos y salto ahí porque el saludo como está pero siempre nosotros tenemos que defender nuestro amor a la Virgen María en cualquier plataforma la Virgen María eso nos va a llevar siempre pero hay que saludar al otro aunque no piense lo que yo piense aunque no crea lo que yo en ese desfile los judíos y personas como Leila y Berqui que han estado el mismo monseñor hacen esta reverencia y fueron cuando estaba el padre Dufel dos delegados de la sinagoga y dijeron estas palabras todo esto está ahí en la historia que ellos no sabían que los católicos hacían algo tan lindo señoras y señores todo esto usted podría decir y yo llegaría a hacer esto aquello y lo otro ¿sabe dónde es está la fuerza que he sentido que Dios me ha dado para escucharlo de hacerlo? los momentos difíciles y las pruebas como dice en uno de sus libros Ignacio la arañada los regalos del señor vienen en sobre de luto y no ha habido uno de esos detalles que hayan pasado en mi vida que yo no esté pasando por una prueba difícil pero no es la fuerza mía es la del espíritu santo que me guía y me hace saber que de ahí va a salir algo bueno y siempre ¿saben cómo yo pienso? en las dificultades ¿qué me tiene tú por ahí señor? ¿qué me está pasando esto? y es así porque Dios está de la mano con nosotros y en esta pandemia tenemos que creerlo como nunca hay algunos que dicen ah en la Biblia hay muchas cosas que no son no importa examine todo y quédense con lo bueno como dice San Pablo y lo bueno es Jesucristo lo bueno es el amor a la madre de Dios lo bueno es nosotros poder compartir con el hermano lo bueno es que si por allá pasa un cristiano y me dice a Dios yo lo saludo con el mismo cariño pero estoy firme en el llamado de Jesucristo de amarlo sobre todas las cosas y de tener a su madre en mi vida que ha sido si yo hablara de mi vida con la Virgen de esta niña que lo primero que hizo mi mamá le dijo a la comadrona habían los tres cuadros uno de la Virgen uno del sagrado corazón y otro de una muchachita quitándose una cosa de los pies y mi mamá le dijo preséntasela y mi mamá me cuenta que la comadrona se la subió entonces se la puso aquí después cuando el padre Andrés de mi parroquia yo no había ido a los Estados Unidos mi tía habían construido la casa en mi barrio Villa Consuelo entonces él fue a bendecirla y dijo que mi tía trajo una reliquia de España que le había dejado una española y yo la puse debajo de la escalera la casa es de dos niveles y cuando el padre Andrés llegó yo estaba una muchachona ahí y dice ¿quién puso esa Virgen ahí? y yo estaba en la cocina y me dicen Ninita Ninita ven que el padre está preguntando por ti y cuando yo llego me dijo me puso la mano me dijo tú tienes un regalo de Dios muy grande una bendición especial tú fuiste que pusiste esa Virgen ahí y así sucesivamente dejemos nos guiar en este tiempo de pandemia yo siento en mi corazón decirles que más que nunca hay que evangelizar más que nunca hay que aprovechar sobre todo este jubileo no solamente para hablar de todo lo grande que Dios ha hecho en el mundo para dejar sembrada en la gente la fe de que es real porque está muy dividido el mundo de que es mentira de que cómo va a ser que Dios no en un programa que tengo siempre he sentido decir esto Dios no tiene una lista eso es lo que yo he sentido y aquí está el obispo y está nuestro querido padre Kennedy que Dios no tiene una lista hoy viene fulana fulano vengan ahí se murieron entonces mucha gente dice ¿por qué Dios lo mandó a buscar precisamente hoy que él tenía tu salón pero yo y yo señora ahora no se lo voy a decir pero después de un día me dijo alta gracia ¿qué era lo que tú me ibas a decir? mi amor cuando nosotros nacemos venimos con la cruz porque nosotros decidimos guindarlo en la cruz Dios tenía un plan y era de que fuéramos eternos pero nosotros rompimos eso entonces ya vinimos con una fecha y por eso él dice estén preparados ustedes no saben el día ni la hora y les invito mis hermanos a compartir sí el libro un humilde libro editado por el Espíritu Santo en donde esos tres esos tres uno es el libro de las advocaciones donde están las fotos de toda Latinoamérica pero también el mundo entero porque ahí están los continentes mencionados el otro provida provida porque la vida hay que defenderla siempre y en todo momento y el que es por la unidad de los cristianos pero no quiero terminar sin agradecer y sé que ya como que me pasé primero agradecer al obispo porque ha venido desde allá para nosotros es un privilegio él ha estado tres veces creo que en tres ocasiones en el desfile de la Virgen agradecer a nuestro querido padre Kennedy tan amablemente y tan cortesmente nos ha recibido pero también voy a mencionar estos nombres rápidos porque aquí está el equipo que en el dos mil ¿cuánto fue que comenzamos la caminata? fue en el dos en el dos mil once decidieron hacer esta caminata mariana que no se ha hecho ahora por los dos años de pandemia quiero agradecer a Dios por John y Sandra de un paso por mi familia a Margarita en esa oficina ahí como señor a Terma a Milagro a Raquel a Febré él está aquí Fabré él no está aquí Fabré incluso el cardenal cuando me llamó me dijo Altagracia sí, sí se va a poder hacer pero aquí no se va a llamar el desfile usted sabe yo y por qué cardenal a las siete de la mañana dice no, no, no a mí me gusta que se llame así allá pero lo que pasa es que Trujillo hace un desfile por cualquier cosa aquí le vamos a llamar caminata esas palabras así como él es de Franco y de Lindo a Pili Bardé a Elizabeth de Chan a a Grady Sánchez a Marilín que nunca le digo Marilín y estamos en Facebook nunca sé decir Ducubré bueno, ahora lo dije a Doña Eugenia López a Damari a Celia a Leila siempre que siempre ha estado ahí desde Nueva York también le quiero dar las gracias a John Fleury que en una ocasión fue allá a llevar uno de sus libros y fue algo muy grande para nosotros en torno al desfile de la Virgen todo lo que se quiera llevar este libro el costo va aunque tiene costo todo va una parte para lo que vengan a comprarla aquí pero sí les digo que si hay alguien que le gustaría decir yo voy a comprar 50 libros para regalarlo 100 libros ahora es el momento porque aquí hay un proyecto que todo dominicano debe ser parte y él así como ustedes lo ven fuerte pero yo diría que con mucha humildad yo le dije denme cinco proyectos para yo entregarle uno a cinco gente que entren a colaborar de corazón sobre todo tiempo de pandemia y tiempo de todo lo que es el engranaje desde aquí hasta el año que viene a la madre de Dios en este jubileo gracias mi gente gracias mi familia gracias a todos ustedes por apoyarme gracias a Lessie que ha venido con todo tu tiempo ocupado mi primo hermano que está por allá que se ha quedado ahí lo alcancé a ver de lejos pero no podía decirte gracias que yo sé lo lejos que tú vienes gracias por estar aquí gracias por este espacio divino gracias por todo que el señor y la virgen que siempre le está hablando ustedes presten la atención porque recuerden examinen todo y quédense con lo bueno no es nada más decir pero el que dio a mi no me da el te dio y te lo está dando ahora porque tú tienes que creerlo y creerle a él bendición agradecer especialmente a nuestra querida Altagracia de Hiraldo sin nada más que agregar pues es también momento de invitar a los que siguen esta transmisión que el libro estará disponible también en Amazon Prime donde podrán adquirir este libro tres maneras de rezar el rosario también estará disponible acá en esta librería Sor Virginia Laporte de este arzobispado de Santo Domingo a quienes agradecemos especialmente por permitirnos realizar este evento agradecer también especialmente a su excelencia a su excelencia monseñor Francisco Soria Costa arzobispo metropolitano de Santo Domingo y primado de América a quien damos un aplauso por favor no se preocupe estamos acá para agradecer también especialmente a nuestra mesa de honor a quien damos un fuerte aplauso agradecemos también a todo el equipo técnico encabezado por el señor Alex Sosa que han hecho posible esta transmisión para aquellos que están en New York Centroamérica el Caribe Europa a la oficina de prensa y comunicaciones del arzobispado de Santo Domingo y por supuesto a los anfitriones de la casa y ustedes que son nuestros invitados especiales un fuerte aplauso para todos por favor de esta forma dejamos ya inaugurada esta apuesta en circulación y todo el que adquiera su libro acá pues tendrá el momento de que sea autografiado por su autora y enviamos muchas bendiciones a aquellos que han seguido esta transmisión a través de Televida el canal católico de la familia el canal de todos y los multimedios vida de esta arquidiócesis de Santo Domingo desde esta librería son Virginia Laporte del arzobispado de Santo Domingo frente a la catedral primada de América enviamos muchas bendiciones y muchísimas gracias aplausos 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 aplausos